para jugar el jufra y vamos a hacer una tila y vamos a hacer todo lo posible para ganar porque yo cuando estaba grabando un video perdí 3 partidas y gané una y me bajaron copas entonces tengo que tratar de ganar tengo que que ponerme una tila y ganar algo que me falta para subir falta muy poco acabo en el cofre pero eso me da la honor me tocó nada más la suerte y más uso realmente que me realmente ese me encanta muchísimo este mas vamos que se puede ganar esta partida vamos que pensamos empezamos empezamos con la batalla mira este personaje me gusta tanto ahora no me gusta tanto a ver a ver ahora vamos a ver si podemos ganar la partida ahhh ahhh me van a matar ellos no me van a matar no me van a matar a uno te muestra te escapo mira con que me estaba con este cuidado con los con los robots dale 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 vamos vamos ahhh no que no me cae me mataron seria igual que caerme al agua este me lo gané hace poco ya lo tengo mejorado la verdad que estoy muertísimo jugando no me mataron ni a uno y desde hace rato me empezó a acabar ahhh ni un robot me he matado ahhh me mata ay me pueden hacer los pechos ay no son muchos me van a matar me mataron estoy muy mal estoy muy mal jugando estoy jugando mal bueno vamos a jugar en primera persona guacho moriste ah me caí espérate esta bueno porque cuando te dispara puedes volar porque tienen unos pepicios ahhh ahhh me matan me matan estoy jugando muy mal no no yo no es justo me empieza a jugar noo pero no es unaıl no se puede usar la primera opción Uy se se movio, la partia esto es lo que no se voy a usar antes que empecé el video era la mira con este no tienen que se jugar no se ve, wow riquita la mira ah me matan no se jugar que estoy haciendo ni uno me mate ya me sacan 20 copas ni uno ni uno entendes que es ni uno vamos a crear un mas este este ni los amo este cambio uno uno no es nada pero lo cambie entendes lleva 5 minutos el video no con otra partida y lo dejo no 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 no